El encargado de viajes del Vaticano, Alberto Gasbarri, en la Catedral de Morelia escuchó que estará garantizada la seguridad del Papa Francisco en su visita a Morelia, cuya presencia será un aliciente para la sociedad, manifestó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El Vaticano puedan estar conformes de que lo que se va a hacer en Morelia se va a hacer bien. ¿Los hechos de violencia en este estado no es un riesgo traer aquí al Papa? No, 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 yo creo que todo lo contrario, la visita del Papa traerá tranquilidad, traerá paz. El funcionario federal señaló que su visita a la capital michoacana es para realizar un recorrido con las autoridades del Vaticano por las calles y los edificios a los que llegará el Vicario de Cristo. ¿Cuál va a ser el recorrido del Papa? Que todo se vaya a dar en las condiciones que queremos, de tranquilidad, con una logística apropiada, con todo el apoyo que se ha recibido de parte del gobierno del estado, del gobernador. Osorio Chong, el gobernador Silvano Orioles, el cardenal Alberto Suárez Inda y el encargado de viajes de Ciudad del Vaticano, Alberto Gasbarri, estuvieron este jueves en el Estadio Venustiano Carranza, la Catedral de Morelia y el Estadio José María Morelos. Para Cuasar TV, César Hernández.